Eres mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haría Seguro no habría quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mamá Mamá Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haría Seguro no habría quien me entendiera como tu Mi primer amor Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mamá 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 Gracias por ver el video